La Sub-13 de la Academia Taguchi viaja esta tarde a las 5 de la tarde rumbo a Brasil para enfrentarse en la Copa Iber Cup. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. Alan, comentanos cómo ha sido la preparación para poder viajar hasta Brasil. No, fue algo muy duro porque entrenamos día en la mañana y en la tarde y bueno, nos teníamos que esforzarnos para llegar bien allá y enfrentarnos con lo que nos pongan. ¿Cuántos son los chicos que están viajando hasta Puerto Alegre? Somos 20 jugadores, dos de refuerzo. ¿Participan solo de Santa Cruz o están yendo también de otros departamentos? No, no, solo Santa Cruz. Solo Santa Cruz. ¿Tenés entendido cuáles son los otros equipos que van a estar en esta Copa? Por lo que he escuchado está PSG de Francia, está Manchester City, está Gremio de Puerto Alegre que con ellos nos toca debutar. Está el Milan y muchos equipos de esos conocidos. ¿Cuándo empieza la Copa y cuándo termina? Empieza el 15 y termina el 20. Muy bien. Estarían regresando luego del 20 nuevamente a Bolivia. Sí. ¿Qué le dicen a toda la gente y que va a estar atenta seguramente a los resultados de su juego? No, que estén atentos nomás de que nosotros vamos a ir con la mente en alta de ganar, de seguir adelante y sacar el nombre de la tabucha en alto. Muy bien, Alan. Nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito en esta Copa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.